¿Separación en residuos es un tema no menor en un municipio donde el tema de la limpieza ha sido uno de los reclamos? Por supuesto, una cuestión, yo diría, histórica que necesitaba la ciudad pegar un vuelco en este sentido. Por eso empezamos con el tema del residuo de la separación domiciliaria, viene nuevamente el programa Punto Limpio, perdón, y tenemos un desarrollo de fondo, la necesidad que tiene la ciudad, y lo hemos encaminado a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, el proyecto de un nuevo reclamosalistario. Se intentó varias veces en los últimos años, creemos que esta vez va a ser exitosa porque hemos puesto todas las ganas y fundamentalmente porque estamos hundiendo las raíces en las vecinales, en el ciudadano común que va a llevar la tarea de la separación. Nosotros como municipio, como gestión de Sergio Barisco, tenemos el compromiso de ir mejorando la logística y todo lo que quede por nuestra parte, pero esto se compone, digamos, fundamentalmente del accionar del vecino adentro de su casa y llevando el residuo al contenedor el día y el horario que corresponde. Por eso necesitamos saber que esto es algo mayor, es un pequeño paso que yo hago en mi casa, pero que hace un gran beneficio y un gran efecto hacia afuera. Y como recién nombraba el técnico de cambio climático, inclusive en la relación local-global, impacta en el mundo y en los cambios climáticos que hoy estamos viviendo, con las tormentas, con los grandes calores y todo eso. Van a ir todos al contenedor pero en días separados y después irán parte, la parte inorgánica, a la planta clasificadora y la orgánica estamos buscando lugares donde hacer la disposición y transformarlo en compost, como dije recién. El residuo inorgánico se clasifica en la planta de reciclaje y luego incluso es comercializado y el residuo orgánico se va a utilizar para hacer compost. Nosotros vamos a hacer un puerta a puerta con promotores ambientales, con chicos de las escuelas que primero van a trabajar hacia adentro y después saldremos con ellos también y con los docentes a ver cuáles son las dificultades, porque esto es un cambio de hábito y no es de un día para otro. Entonces sabiendo las dificultades podremos ir mejorando el programa y esto va a llevar mucho tiempo. Estamos muy con otras conductas, con otras formas de trabajar con nuestros propios residuos y necesitamos cambiarla para el bien de todos.